¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para este programa del día de hoy. Ya estamos a martes doce de enero. Y bueno, dentro de los puntos a resaltar para esta jornada nuevamente el gobierno de China hace un señalamiento, una amenaza de que podría estar interviniendo en el yuan. Esto pues a la hora de que uno de los dirigentes en China relacionado con el tema de divisas dice que cualquier trade en contra del yuan está destinado a fracasar, reporta Bloomberg en sus titulares el día de hoy. Además de esto, tenemos todavía una agenda económica muy tranquila, rodeada por digamos el escenario de la caída del crudo que sigue extendiéndose inclusive en esta misma jornada del día de hoy el West Texas Interminas ya toca los treinta con setenta y nueve, está cayendo un dos punto cero dos por ciento. El día de ayer la misma caída del crudo tornó en negativa la sesión accionaria para lo que es este en Europa y bueno pues también hubo por ahí un cierre bastante raquítico para algunos componentes de acciones en Estados Unidos, de hecho el Nasdaq que terminó en territorio negativo punto doce por ciento, mientras que el Standard & Poor's quinientos pues prácticamente quedó plano con una muy 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 magra ganancia del punto cero nueve por ciento y el Dow Jones estuvo apenas ganando el punto treinta y dos por ciento y fue al que mejor le fue de los índices americanos el día de ayer para este arranque de jornada pareciera ser que estamos observando una ligera caída muy muy tenue por cierto en los futuros para el Dow Jones en lo que es Europa en esta jornada bueno pues el arranque de la sesión que insisto está un poco todavía tranquila en cuanto a al tema de los movimientos para esta sesión en lo que es el mercado accionario vemos repuntes interesantes tanto para el DAX Indostra de Alemania como para el K40 de Francia en esta jornada y movimientos mucho más limitados para el FITS 100 de Inglaterra y el IBEX treinta y cinco que están digamos siendo los más lentos en reaccionar el día de hoy en la agenda macroeconómica tendremos para el día de hoy la producción industrial del Reino Unido vamos a ver cómo queda la producción industrial y manufacturera para el Reino Unido que será el evento más interesante de la sesión europea y después vamos a tener ya dentro de lo que es la sesión americana pues algunas declaraciones de Mark Carney gobernador del Banco de Inglaterra no tengo claro si estas son meramente declaraciones digamos inaugurando una escuela o algo así van a ser comentarios meramente académicos o si va a revelar información sobre este tema de política monetaria pero hay una participación programada a las nueve con quince para Mark Carney también el gobernador del Banco de Japón Haruhiko Kuroda va a estar a las cinco y media de la mañana hora de Nueva York teniendo una comparecencia pública y después vamos a tener los yolts de empleos allá en las aperturas de nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos las ofertas de empleo a las diez de la mañana y prácticamente ese sería todo el escenario que tendremos por delante el día de hoy entonces pues esto es básicamente lo que va a estar dándole rostro a esta jornada de el día de hoy donde pues insisto una de las cosas que llaman la atención es la pérdida de potencia dicen en este día de el yen japonés a consecuencia precisamente de los movimientos durante la sesión asiática de el yuan la precesión del yuan que ha sido fuente de la reciente inestabilidad en el mercado dicen que temor es una fuerte desaceleración de la economía de china vuelven a resurgir en las últimas jornadas y bueno pues esto mantiene el nerviosismo también estábamos viendo para el día de hoy que el planificador económico de china decía este martes que la economía podría haberse expandido un siete por ciento en el dos mil quince diciendo pues cumplimos con el objetivo mínimo del gobierno hay quienes opinan que no que más bien pues el crecimiento sería más bien alrededor del seis punto nueve por ciento al menos a cifras del tercer trimestre lo que haría el ritmo más lento de crecimiento para china desde la crisis suprime cuando entró ese megaprograma de estímulos que en su entonces pues sacó avante a china y de alguna manera también hizo tracción o jaló en una buena dirección al resto del mundo y pues básicamente es lo más interesante que tenemos el día de hoy a también por acá tengo un comentario de el banco de francia que dice que el producto interno bruto de francia podría estar aumentando un punto tres por ciento para el cuarto trimestre del dos mil quince manteniendo así sin cambios la previsión que habían anunciado previamente en el mes de diciembre lo dejo con música yo regreso y y Gracias por ver el video.